qué tal en este vídeo vamos a realizar un tutorial relacionado con pruebas de impacto lateral lo primero que te presento son los impactos laterales verdad y porque son más peligrosos sí entonces para entender un poco acerca de ellos me voy a ir a la página del IHS o Insurance Institute for Highway Safety entonces vamos a ver este vídeo que te recomiendo mucho so yeah my side and I'm vice president for the IHS vehicle research center in our side crash we have a moving to form barrier that strikes the test of vehicle at 50 kilometers per hour that's 31 miles per hour that the barrier weighs 1,500 kilograms it's about 3,300 pounds and it represents a typical right height and front-end geometry of a pickup truck or SUV these are types of vehicles that in real-world T-bone type crashes do a lot of damage to other vehicles when they collide in the vehicle we have two dummies one in the driver position another in the left rear position these dummies represent a small female and an adolescent and in these dummies we're collecting injury measures from the head neck chest pelvis and lower extremity regions in hopes of identifying the total injury risks to the occupant in this crash besides injury measures one of the things that we look at is how good a job the side airbags do at protecting the heads from outside intruding objects like the hood of a high riding vehicle or a tree pole or post we also look at how good a job the occupant does it holding up how good a job does it do at resisting that intrusion so we measure the safety cage how much it intrudes before and after the crash we've come a long way since the Institute's first release of side impact crash test results in 2003 back then most vehicles had safety cages that allowed too much intrusion into the compartment and side airbags were not standard safety features when you look at what we have today most vehicles safety cages are very strong limit intrusion into the compartment and the side airbags do a really nice job of protecting the vital organ areas as a result we have a vehicle fleet that is much safer and does a much better job protecting occupants in severe side crashes well espero que te haya quedado un poco más claro que es una prueba lateral utilizando una barrera deformable móvil que es lo que vamos a hacer hoy y muy aparte verdad de la simulación pues es una lástima verdad que en nuestro país en latinoamérica y en méxico especialmente que es lo que conozco pues estas bolsas de aire no sean de uso obligatorio verdad no sean sobre todo equipo estándar en los autos pero bueno al menos si vas a comprar un auto a futuro pues es algo que debes considerar como son estas pruebas laterales comenzaron a partir de la fmbss 214 esta es una prueba de impacto lateral con un poste en el 97 la nitza introdujo una prueba de impacto con una barrera deformable móvil o mdb en el 2003 el instituto de seguridad en la autopista si comenzó sus pruebas de impacto lateral con mdb con un mdb modificado y este mdb tiene la geometría forma y altura de una suv de tamaño medio típica si aquí puedes ver cómo se impacta de manera pues como dijeron en el vídeo ahora de tipo t si es un impacto tipo t y y bueno lo que vamos a hacer ahora si tú vas a tener por ahí un modelo que representa que es muy parecido a este mdb que no es físico verdad que estamos viendo aquí en la figura es también una imagen seguramente tomada de un CAD pero en el CAE pues se trata de representar todo esto lo único que no vas a ver es la parte de acá arriba que yo supongo que es para instrumentar bueno vámonos a la revisión y preparación del modelo lo primero que voy a hacer es abrir ese modelo si ya lo tengo por aquí tú vas a tener una copia de él y algo que te debo decir si es muy importante son dos cosas o varias cosas la primera este modelo es un extracto verdad de un modelo de una barrera que se utilizaba antes si ya las pruebas no se hacen con este mdb ya hay una versión 2 si aparte de que no representa a la versión 2 esta es la versión 1 este modelo está hecho con elementos sólidos si sobre todo en la barrera deformable ahorita te la voy a presentar mira déjame encontrar cuál es para que lo encuentre no voy a tardar sale bumper block solid mira es el último afortunadamente esta barrera está hecha físicamente es un arreglo de honeycombs verdad de panales de abeja de aluminio entonces se representa con elementos sólidos o se representa con elementos shells o también he visto un artículo donde lo representan con elementos viga o barra sí pero con elementos sólidos se acompaña de un modelo de material que es especial para honeycombs está por ahí documentado en la literatura que no es la mejor manera de representar estos honeycombs reales debido a que no se logra el tipo de deformación que se ve físicamente entonces eso es algo que debes tener en cuenta entonces en primer lugar esta es la versión que ya no se utilizan las pruebas 2 la simplificación de sólidos o más bien la modelización del honeycombs con sólidos no es la más recomendable pero además yo le tuve que hacer estos cambios si esta eliminación de elementos que puedes ver aquí para poder para poderlo correr verdad con la versión que tenemos de prueba del design entonces por esas tres razones no te recomiendo para nada que lo utilices más allá del aprendizaje si de eso se trata este este tutorial dicho eso bueno pues lo voy a encender si te voy a mostrar que tiene me gustó para aprender acerca de impacto porque si tú abres cualquiera de los modelos que están en línea vas a ver que hay cientos o quizás hasta miles de partes verdad aquí hay pues si hay unas 30 o 40 pero es muy manejable y sobre todo todas están comentadas si por ejemplo quisieras entender un poquito más del modelo pues únicamente te vienes aquí a todo lo que diga front left si nos habla de pues la llanta izquierda no si frontal y entonces ahí vemos que está formada de cuatro partes sale y bueno muchas de las características de este modelo aunque es más simplificado se utilizan en los coches pues más complejos verdad este es es una barrera no es este es el que impacta a los coches verdad pero de todas maneras tiene algunas características que nos pueden permitir pues aprender un poco más verdad como puedes ver hay un eje hay una banda de acero si bueno luego podemos ver que es de acero hay un ring y hay una pared o las paredes de la llanta si lo voy a apagar voy a aprender otra vez el modelo y te pediría que lo revises si es bien importante que pues te familiarices con este modelo sale nos dijeron en el por ahí nos dijeron en el vídeo que esto pesa 1500 kilos entonces esto es una de las primeras verificaciones que vamos a hacer y de hecho antes de eso si lo primero que te pediría es que revises en qué unidades está si y una manera de saberlo pues es decir bueno primero conociendo cómo es nuestro mbb físico verdad entonces eso es lo que voy a hacer ahora te voy a mostrar una distancia que es relativamente fácil de medir si y debería medir 1676 milímetros entonces eso es lo que voy a hacer ahora me voy a ir a el split post y vamos a medir la parte superior el ancho de la barrera de la barrera rígida verdad no perdón es una barrera deformable de hecho por eso tiene el honeycomb entonces ahí debería medir 1676 y los mide si 1676.4 por ahí se pasó .4 milímetros ok no es grave si parece que estamos trabajando en milímetros y parece que si es la barrera lo otro que vamos a ver recordando que es de ya sabemos que están milímetros vamos a revisar las unidades si y para eso nos vamos al keyboard queremos saber ya sabemos que están milímetros pero queremos saber si están segundos o milisegundos y si están toneladas o están kilogramos que son de las unidades más utilizadas para crash entonces una manera de saberlo pues es ir a un material por ejemplo un material elástico si y ver que está en 7.83 por 10 a la menos 6 si tú vas a una página del sprint post perdón del design o googleas lo puedes checar en el manual lo puedes googlear verdad como el design a consisten units puedes encontrar esta tabla si y ahí hay varios sistemas de unidades ahorita acabamos de encontrar un 7.83 por 10 a la menos 6 en densidad entonces eso pues ya nos empieza a indicar que o estamos en esta fila verdad la quinta o estamos no es la única estamos en otra fila que sería la penúltima que es lo que cambia entre ambas el módulo de Young pudiera estar en gigapascales o aquí pudiera estar en otro sistema de unidades 207 por 10 a la 8 que serían pascales quizás no verdad estaríamos en kilopascales bueno lo que vamos a revisar entonces es el módulo de Young el módulo de Young está en 200 que para un acero nos dice que en la quinta fila debería ser 207 o sea este es nuestro sistema de unidades el de kilogramos milímetros milisegundos kilonewtons llega a pascales sabiendo eso ya sabemos que si sacamos la masa del modelo nos la debe dar en kilos está bien eso es lo que vamos a hacer ahora measure luego aquí vamos a buscar la masa y aquí te recomiendo que utilices la parte o las partes a partir de partes ¿por qué? porque esto es más rápido pero porque también toma en cuenta que algunas partes en los automóviles de este tipo de modelos de autos traen su inercia declarada no a partir de los elementos sino tú se la puedes meter de forma arbitraria entonces aquí lo que voy a hacer es darle a active y aquí nos dice que pesa 1497.44 kilogramos que es un poquito menos de las 1500 kilos bueno su masa porque dije que pesa pero en realidad es la masa muy bien dicho eso pues ya vimos que le falta un poquito y esos 3 kilos probablemente son están relacionados con todos los elementos que borré para poder cumplir con el límite de elementos de la licencia ok seguimos avanzando aquí lo que voy a hacer es element edit measure mejor dicho lo voy a dar clear a ver si no funciona no measure me regreso ahí quedó ya está bueno que más tenemos voy a contraer las partes si te voy a mostrar un poquito el modelo vas a ver que hay rigid bodies hay juntas si estos cuerpos o cuerpos rígidos son una de las maneras más fáciles de unir precisamente eso si este comando constrain rigid bodies nos permite unir dos partes muy fácilmente por ejemplo aquí están uniendo no sé si alcanza a saber cuando giro verdad hay una partecita roja por ahí que se ve haz de cuenta que le pusieron contacto pegado sin necesidad de utilizar contactos si aquí por ejemplo están estos ejes con el carro verde si y luego cada uno de los ejes perdón los ejes están unidos por estas juntas a los hubs si o como las masas de las llantas pero a su vez las masas de las llantas están unidas al ring a partir de de este otra vez de este constrain rigid bodies bueno entonces ya estamos conociendo el modelo si lo que sigue ahora pues mira podríamos aprovechando que ya estamos hablando de constraints que es una de las opciones también más utilizadas en en el SDAINA para trabajar con cuerpos rígidos si y por ejemplo darles movimiento relativo entre ellos en este caso entre el eje y la llanta misma tienen una junta revoluta bueno vamos a utilizar otro otro comando que se llama constrain node extra nodes si o extra nodes node algo así entonces ahorita lo vamos a encontrar pero antes de eso voy a crear el nodo si y lo que quiero es completar la masa de nuestro de nuestro mdb si entonces lo que voy a crear es un node edit le voy a node edit y vamos a crear un nodo si le voy a poner aquí bueno se lo cambio después si le voy a dar average center y la verdad es que lo podría poner en muchos lugares si aquí de manera muy arbitraria voy a escoger ponerlo en el promedio de estas cuatro esquinas y ahora si lo voy a cambiar aquí le doy compute si le doy apply este número se lo trae para acá ahí me está proponiendo este número de nodo fíjate que ya aparece el nodo por acá y le voy a poner 50 millones y le doy crear y aceptar si entonces ahí me dijo que ya se creó el nodo fíjate que ya se había creado otro sale entonces ese otro no lo necesito después lo borramos hay una opción para borrar todos esos nodos que no están ligados a una masa lo que yo voy a hacer ahora es precisamente crear un elemento masa si keyword y luego me voy a all y element y aquí salen las opciones de elementos y bueno agarro de masa le doy un new id le voy a poner el mismo id que el nodo que estoy utilizando está ligado al nodo precisamente 50 millones y la masa es pues lo que nos faltaba verdad que creo que es 2.66 kilogramos que es son las unidades de este modelo para la masa verdad ahí le doy a aceptar si y tono vamos a ver si ya está ya está ese punto azulito que está por acá cuando abras modelos más grandes de coches verdad vas a ver que están bueno cuando los rotas vas a ver que están llenos de estos puntitos verdad que son elementos masa y no los ponen en un solo punto los van distribuyendo a lo largo del coche para representar mejor la distribución de masa también entonces vamos a checar que está pasando a nivel de si ese elemento masa ya ya está contando verdad aquí voy a medir otra vez la masa y le doy activo y aquí me dice que no verdad hasta el momento sigue empezando lo mismo porque este todavía no pertenece o no está ligado a nuestro modelo sale es un elemento masa que anda por ahí perdido verdad no pertenece a nadie entonces lo que voy a hacer aquí es clear creo que eso no me ayudó entonces me voy a measure otra vez si ahí está muy bien ahora si lo vamos a unir vamos a utilizar una opción que se llama nunca me acuerdo verdad pero ahorita constrain constrain y luego extra nodes node si porque solamente me voy a traer un nodo hay una opción para traerme un conjunto de nodos y le voy a decir que la parte a la que se lo quiero sumar es al carrito verdad si que es la parte uno ahí discúlpenme los expertos en crash que seguramente esto tiene un nombre mucho más técnico que el carrito el nodo es el 50 millones entonces 1,2,1,2,3,4,5,6 sale y aquí le doy aceptar esta opción le dice a la Sdaina que no quiero que no quiero actualizar el centro de masa y la masa de la parte a la que se lo estoy sumando si entonces hacemos eso y le doy a aceptar y vamos a ver si ahora ya funciona si es decir si ya estamos en los 1500 kilos masa ya está en parte activa y hasta nos pasamos un poquito decimales más decimales menos ya estamos en 1500 kilos ok bueno ahora voy a dejar de medir otra vez si no se me pasa darle clear y ya está muy bien ya está listo nuestro carrito ya pesa 1500 kilos ya revisamos también que tiene las otras dimensiones al menos un par de ellas nos dice que el ancho de la defensa es de 23 milímetros eso nos decía la presentación voy a regresar revisión de la barra 1500 kilos ya lo vimos 203 milímetros aquí verdad entonces voy a hacer una medición nomás para estar seguros voy a agarrar este nodo no de aquí y debería de funcionar con cualquier nodo de los de acá aquí voy a activar esta opción y me dice que mide lo que me importa es en una dirección verdad que es en Z en este caso 203 si entonces este otra vez ya confirmamos si que nuestro modelo está correcto no al menos en dimensiones y en masa ok seguimos avanzando en la presentación y lo que vamos a hacer ahora esto es bien importante es la estructura del modelo verdad entonces para eso te voy a mostrar un comando que ya habíamos visto se llama include y quizás no lo habíamos visto aquí en el keyboard no lo recuerdo verdad pero en este caso el archivo principal que es el main llama a la barrera si llama luego al solid al block solid que es en donde te enseñé que quité elementos si y finalmente al carrito si entonces estos tres archivos extra están ligados al main si son llamados por el main muy bien esto es importante ahora lo que voy a hacer es regresar a la presentación ya vimos el constraint de hecho ya lo utilizamos vamos a crear un par de paredes rígidas si porque en este momento pues está flotando nuestro nuestro MDB verdad si lo vamos a poner en esta posición y ahora seguro me va a saber pelearme con la interfaz de creación de barreras rígidas o a tratar de que no sea así para no perder tanto tiempo en este video pero siempre batallo verdad si el read wall vamos a poner un par de ellas una que les sirva como piso y otra que les sirva como pared verdad en la que se va a impactar vamos a crear la primera la primera va a ser el piso voy a utilizar la opción plana si voy a utilizar un nodo y una dirección normal entonces la dirección normal va a ser normal a z si y de hecho casi está ahí pero es por las coordenadas del modelo sale entonces le voy a dar el nodo o más bien por el sistema coordenado del modelo seguramente el cero está a nivel de las llantas entonces lo que yo voy a hacer aquí veo que hay una pequeña interferencia entonces lo que voy a hacer es mover en la dirección de z precisamente un milímetro si nuestra pared y entonces la voy a mover en dirección z negativa ahí está puede que ahí esté listo verdad pero bueno la voy a alejar un poquito más y le doy aplicar la z va desde un valor negativo recuerda este es un vector es la cola del vector y la cabeza del vector estos dos valores no deben cambiar porque estoy moviéndome en z o mi vector apunta a c z positivo y mi normal es bien importante que la normal apunte hacia donde quieres que trabaje el contacto entonces aquí está perfecto con este rigid wall ya está bien nuestro modelo o va a trabajar bien a nivel de contactos vamos a crear la otra me regreso a plana otra vez un nodo y una dirección la dirección que le voy a dar esta vez es normal a y selecciono un nodo ahí voy a tener algo de cuidado con mucho cuidado de agarrar por ejemplo este nodo me pongo otra vez en esta vista lateral veo que si escogí un buen nodo la voy a mover también la voy a alejar un milímetro pero esta vez en la dirección de y y va a ser positivo me acerco a ver si ya veo un espacio y ya está ahora es bien importante que esta pared tenga su normal apuntando hacia la y negativa fíjate los valores de y están desde la cola que está en 932 a la punta 1521 y eso no me conviene así que aquí le voy a cambiar el signo esperando que no comiencen mis frustraciones con esta interfaz y le doy aplicar sale bueno vamos a ver si así nos quedó me voy a read wall planar la primera yo sé que está bien la segunda es la que me preocupa pero si mira si cambié el signo a tiempo y entonces esta pared está bien muy bien vamos a vamos a apagarlas y vamos a prenderlas otra vez nada más para estar seguros si todo está bien será la primera vez que me sale la primera ahí está y si mira lo hicimos bien a la primera bueno entonces ya tenemos nuestras paredes planas ya las voy a apagar ok que más necesitamos bueno ya sabemos que le vamos a aplicar gravedad si este modelo bueno me sigo moviendo aquí en la presentación para la gravedad necesito una curva si entonces aquí voy a keyword si ya hemos visto la creación de curvas entonces define bueno voy a buscar aquí define curve aquí está ya hay 10 curvas entonces la verdad es que no tenía que venir acá lo que voy a hacer es darle un new id y le voy a poner la curva 1 si porque no hay un número 1 entonces voy a aprovechar eso gravity si le quito un factor de escala 1 si y puedo hacer dos cosas puedo crear esta curva unitaria o puedo darle aquí el valor de la gravedad si ojo recuerda que tenemos ya se me olvidaron tenemos milímetros tenemos milisegundos y tenemos kilogramos en este sistema de unidades si entonces si son milímetros y milisegundos tengo que poner el valor de la gravedad como punto 00981 si eso es lo que voy a hacer aquí la voy a poner ¿qué podemos hacer? 00 está bien aquí le voy a decir ¿sabes qué? no 00 no está bien mira aquí le voy a poner un valor unitario le estoy marcando que desde el principio de gravedad ¿si? y hasta el fin de la humanidad va a haber gravedad entonces le pongo mil milisegundos ¿si? no lo vamos a correr tanto tiempo así que le pongo un 1 replace y con eso debe ser suficiente de hecho esta la voy a borrar le doy le voy a poner algo así como unit gravity ¿verdad? solo por si lo lee alguien más entiende entienda que el factor se lo vamos a poner en la carga ¿si? cuando ya le pongamos la gravedad entonces aquí puedes ver lo que hicimos ¿si? todo el tiempo hay uno y ahora nos vamos a la carga que va a ser load body ¿si? ¿por qué? porque queremos que actúe en la dirección de Z entonces aquí si le voy a poner el factor de escala aquí le digo que curva es la de gravedad y el factor de escala es 0.00981 ¿si? de hecho lo podemos revisar otra vez en nuestra tabla nada más para estar bien seguros ¿si? mira estábamos en la quinta fila 9.8 por 10 a la menos 3 ¿si? o sea eso sería 0.00981 y eso es lo que tengo 0.00981 le doy a aceptar y ahí está y se debió haber prendido una flechita ¿verdad? ¿si? a lo mejor se apago todo y pongo load ahí está mira muy bien ¿qué más tenemos? tenemos nos falta la velocidad inicial ¿si? esa velocidad inicial de hecho ya está dada de alta ¿si? initial velocity ya nada más vamos a checar mira vamos a aprovechar que no está en el valor correcto estos son milímetros son metros sobre segundo pero al final resultan lo mismo que los milímetros sobre milisegundo entonces yo aquí le podría cambiar a 13 13.888 que es la suma de estos dos ¿verdad? 20 y 30 son 50 kilómetros por hora y nos dijeron que así trabaja nuestro MVD ¿si? cuando impacta un auto pero en lugar de cambiarlo aquí te quiero enseñar cómo trabajar con los parámetros en el SDAINA ¿si? entonces aquí lo vamos a grabar save save keyword no importa si no se está viendo nada al final el keyword es lo que cuenta me voy a regresar ¿si? voy a abrir con un editor de texto lo pude haber hecho allá ¿sale? pero me gusta más hacerlo aquí a nivel de texto y también para que sepas que pues hacemos mucho esto ¿verdad? por ejemplo este include ya no lo estoy utilizando entonces lo voy a aprovechar ¿sale? le voy a poner aquí parámetro si tiene signo de peso es que estaba de dólar perdón estaba comentado y aquí este parámetro ¿cómo funciona? lo primero que le tengo que decir es qué tipo de parámetro es R si es real ¿si? que es nuestro caso porque es una velocidad puede ser I si es íntegre que es un entero o C para constante ¿si? siempre se me olvida la última opción pero yo aquí sé que es un real lo voy a poner con mayúsculas incluso para diferenciarlo del nombre y se va a llamar velocidad ¿si? para hablar de la velocidad y lo voy a poner que dijimos 13.8889 por ejemplo ¿si? esa es la suma de esos dos valores más o menos o más bien esta esto es 13.8889 son metros sobre segundo es el equivalente a 50 kilómetros por hora ahora lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro parámetro nada más me voy a llevar el nombre para que no se me olvide y voy a buscar el comando que es initial ¿verdad? y debe estar por aquí y ahora voy a sustituir esto por velocity pero me hace falta algo necesito ponerle un ampersand ¿si? y de esta manera le digo a lsprepost y también a lsdyna que quiero utilizar este este parámetro o el parámetro que definí allá arriba ¿sale? entonces lo vamos a terminar aquí primero grabamos obviamente y luego ya vamos a ver si funcionó esto ¿va? recuerda que yo no puse el valor pero pues generé un parámetro y bueno eso es muy útil aquí nada más te quiero decir que tan fácil es crearlos pero pues hay muchas maneras de utilizarlo sobre todo en problemas de optimización ok entonces me voy a la velocidad inicial y ya salió el valor que generamos entonces también se generó un comando que se llama parámetro tal cual ¿si? se llama velocity es real ¿si? y vale esto ok muy bien ya hablamos un poquito de parámetros ya tenemos velocidad inicial ¿si? ya habíamos visto que va en la dirección correcta algo que no te mostré y que creo que es interesante ¿verdad? de esta velocidad inicial es que está incluyendo mira checa en el manual cuando está igual a cero que aquí nos lo dice también están incluidos todos los nodos claro que las paredes rígidas no tienen ni nodos entonces no va a haber ningún problema con ellas ¿si? solo se va a mover nuestro MDB bueno pues parece que ya tenemos todo listo voy a ir a la presentación a ver si se me está olvidando algo esto ya ¿si? parámetro ya lo hicimos ¿si? la velocidad inicial ya la aplicamos y listo lo único que voy a hacer ¿si? eh es ir a el script post y revisar ya tienes por ahí unos databases databases ¿si? database ascii option y binary esto va a correr ahí te voy a decir control termination va a correr hasta 100 milisegundos la verdad es que es bastante tiempo yo te recomiendo que hagamos esto lo voy a bajar a 10 milisegundos ¿si? si tú tienes bueno tú con más tiempo puedes correrlo 100 milisegundos eh va a durar algo así como dos horas dependiendo de la capacidad de tu computadora y aquí no quiero que se tarde tanto ¿si? y lo otro que voy a hacer es revisar en el database el binary d3 plot ¿si? entonces aquí lo voy a cambiar a 1 lo voy a dar aceptar lo voy a dar done y ya está todo listo file save save keyword le damos save ¿si? y solamente por estar seguros lo voy a volver a abrir para ver que no se queja este paso no es necesario realmente y antes de seguir ¿verdad? ya no voy a cambiar nada pero voy a checar que todo está bien con este model checking ¿si? general checking ¿si? ¿si?